¿Participación? Sí, y ayudar en la vacunación. Una brigada se integra por 10 servidores públicos y dos voluntarios. Los 10 servidores públicos, cuatro, tienen que ver con secretarías que están llevando a cabo programas de desarrollo y bienestar en las comunidades. Hay 20 mil servidores de la nación. Apúntele bien. Ellos con los que atienden adultos valores, los que atienden los programas de Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro, vicarios, están en todo el territorio. Hay estos 10 mil centros integradores. Entonces, aprovechando esta organización que se tiene, se decidió crear las 10 mil brigadas en igual número de centros integradores. Estamos pensando que en cada centro integrador se van a vacunar 300 adultos mayores. En 10 mil centros integradores son 3 millones. Va a llegar la brigada. Esto es la fase posterior a la que inicia hoy, porque lo que estamos haciendo hoy, hasta finales de este mes, es terminar de vacunar a todo el personal de salud. Pero terminando de vacunar a todo el personal de salud, vamos ya con los adultos mayores. Entonces, llega la brigada al centro integrador, llega la vacuna con el sistema de transportación de logística y ahí donde ya asisten a los mismos espacios, los adultos mayores, para cobrar su pensión, ahí se va a llevar a cabo la vacunación. Esto no se conoce mucho porque no se han tomado en cuenta las acciones de un gobierno democrático que ha dicho que por el bien de todos, primero los pobres. Por eso es la integración de estas brigadas. Así vamos a ir avanzando hasta vacunar a todos. Ah, pero son brigadas de 10, 4 son servidores de la nación o promotores. 2 es personal médico, más 4 elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso son 10. Y 2 voluntarios, porque hay asociaciones o gente que quiera participar.